93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas bueno hasta acá filtrar los trailers de Darte de Born Again, ahí vemos a Punisher, a White Tiger, a Mac y vemos ahí a Bullseye, a Kingpin y a Moose así es, todo esto se fileteó desde la D23, pero ya hay gente que lo está subiendo en el canal de youtube no se Mädchen, me gusta la D23, pero no me gusta la D23, pero ya no me gusta la D23, pero ya ves ella. yo creo que la D23, que es la D23, y es siempre que la D23, que es la D23. no se